Aún antes de la creación del universo, del matiz del edén, del sándalo ángel, del vidrio de los mares, mucho antes de años luz, del rompimiento de las aguas, de los ejércitos noviosos, de las plagas avasallantes y del ungimiento mesiánico, mucho antes que las aguas de las aguas y que todo milagro eras. Recibimos con un aplauso al autor de esta obra. Gracias. 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 Gracias.